La mejor manera de prepararse para el futuro es crearlo. Buscar alternativas de formación para las nuevas generaciones es una tarea fundamental. El programa de Orquestas Esperanza Azteca ha creado en tan solo cuatro años más de 60 orquestas infantiles y juveniles. Lograrlo ha implicado el trabajo comprometido de muchos y una estrategia de planeación eficaz. Conozcamos a través de la Orquesta Esperanza Azteca San Cristóbal de las Casas cómo nace una orquesta. Cómo nace un programa para formar mejores seres humanos a través de la música. Las audiciones son el primer paso. Nos permiten conocer y ubicar dentro de la orquesta y el coro a nuestros nuevos integrantes. Se abre una ventana hacia el gran mundo de la música. Me gustaría aprender a cantar. Con dos de las cualidades de la música básica, que es la afinación, la altura del sonido y la rítmica, que es el pulso, que puedan llevarlo. Con esos dos elementos que tengas son la base para formar a cualquier músico. El siguiente paso es empezar a familiarizarse con los instrumentos y con el método colaborativo de trabajo. En esta etapa, los alumnos construyen instrumentos de cartón o material reciclado. Cada instrumento refleja la personalidad propia de su creador. El sonido aún no aparece, pero da comienzo la íntima relación del músico y su instrumento. Los alumnos sienten una gran motivación por ser parte de un equipo, por convertirse en parte de un todo. La orquesta empieza a cobrar vida propia. En parte de no ser la orquesta esperanza está el que me va a sentir, pues, en todas las maneras feliz y en paz. Y como que me hace sentir que estoy en un grupo o en una familia. Entonces, convivir con mis amigos y cantar todo el tiempo, para mí es algo de lo más especial en este mundo. He conseguido más amigos y también me he divertido, pero trabajando. Cuando estamos todos juntas, se siente muy padre. Ser parte del coro, pues, es algo muy importante porque sin el coro como que se escucha todo sin felicidad. La verdad es una experiencia muy bonita, conocer gente nueva y aprender a ser mejores. Porque a través de la música, expresas tus sentimientos y lo que sientes por la gente para que te escuchen. ¡Tenemos acá los instrumentos! La entrega de instrumentos marca un momento especialmente determinante y emotivo. Surge el sonido, los primeros acordes, la magia de la música enciende los corazones. Primero teníamos que hacer nuestros propios instrumentos, los hicimos de cartón. Después nos pidieron que entregáramos uno, uno de cada sección. Yo entregué el mío. Y ya me sentí así nada. Llegó esto y sentí mucha alegría. Para mí la música es una forma de vivir. Mi mayor sueño es ser cantante de ópera. Cuando yo estoy tocando el violín y entra el coro de Esperanza Azteca, se escucha muy bonito porque sé que ellos le están echando ganas en cantar. Aún cuando hablamos de magia, la neurociencia está dando respuesta a los efectos de la música en nuestro cerebro. La música estimula y activa áreas motoras, creativas y sensoriales. Provoca mayor autoestima, seguridad y confianza en nosotros mismos. Cuando toca uno se siente algo de nervios, pero también es algo muy maravilloso. No solo es aprender música y jazz, sino crecer como persona. Muchas veces cuando uno tiene un sentimiento muy grande y el sentimiento es muy fuerte, las palabras no salen, se agolpan en la mente. Entonces ahí es donde entra la música y representa todo lo que uno tiene dentro de sí mismo. Esperanza Azteca me ha dado amigos. La música tiene la capacidad de acercar a los seres humanos, de crear lazos de identidad y armonía. Este sentido de pertenecer a algo más grande de lo que somos nosotros solos. En estos días México ha visto como su tejido social se ha desgarrado por distintos factores. Y es obligación de todos hacer algo para mejorar la situación. Una forma de hacerlo es abrir las oportunidades a las nuevas generaciones. Me recuerda mucho las palabras de Bill Clinton en la iniciativa global que él encabeza. Dijo, el talento está distribuido equitativamente en el universo, pero las oportunidades no. Formar parte de las orquestas y coros Esperanza Azteca permite a los niños y jóvenes visualizar un futuro mejor. Los felicito a todos por su esfuerzo y resultados. Sigan trabajando muy duro para ser mejores seres humanos. La música para mí es algo muy bonito que sirve para embellecer la vida. La música también aporta una identidad local y nacional. México es un país donde la variedad de pueblos y geografías conviven. Donde la música de cada región nos recuerda nuestras raíces, costumbres y tradiciones. Chiapas es un estado rico en historia, en cultura, en tradiciones, en naturaleza. Y de manera particular San Cristóbal de las Casas tiene una gran historia y una gran cultura. Y qué bueno que vamos a tener niñas y niños que van a demostrar su talento en esta orquesta sinfónica. La música es el presente y por supuesto una apuesta a futuro que demuestra la sensibilidad, el talento que tiene cada niña, cada niño, cómo se van desarrollando y cómo demuestran esa gran capacidad que tienen. Y por supuesto que es una apuesta hacia el futuro. Pues como director de la Orquesta San Cristóbal no me pongo límites todavía. Me gustaría hacer muchas cosas y que todos las veamos y las disfrutemos. A nivel social me gustaría también que la sociedad de San Cristóbal, la ciudad, cuide el proyecto, lo haga suyo, para que junto a todos podamos, cada uno poniendo un granito de arena, podamos hacer un gran proyecto entre todos y realmente la mayor parte de la sociedad se pueda beneficiar, sobre todo niños y jóvenes, pero que también eso llegue a las familias. Y entre todos podremos. Uno de los valores que la orquesta me ha dado o con la que he desarrollado más es saber administrar tu tiempo y, no sé, seguridad. El director para la orquesta, además de guiarnos a tocar mejor siempre, pues creo que lo más importante de él es que se ha convertido en un amigo para nosotros, porque si fuera una figura de autoridad, pues le tendríamos miedo y haríamos las cosas porque sí, porque tendríamos miedo. La orquesta sinfónica y coro Esperanza Azteca San Cristóbal de las Casas es producto de toda una convergencia de voluntades. Está el gobierno federal, está el gobierno estatal, tenemos el apoyo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, tenemos también permanentemente el apoyo de todas las empresas de Grupo Salinas y Fundación Azteca, de la sociedad civil organizada. Esto es muestra clara de cómo cuando los adultos se ponen de acuerdo en beneficio de sus niños y de sus jóvenes, se puede construir una sociedad sana en su tejido, sana en su comunidad y sana en su futuro. Hemos visto cómo se gesta una orquesta, cómo la música transforma nuestras mentes y corazones. Orgullosamente, damos la bienvenida a la Orquesta Esperanza Azteca San Cristóbal de las Casas. Orgullosamente, damos la bienvenida a la orquesta. Orgullosamente, damos la bienvenida a laidadähltora, Ahora, somos los niños y las casas que presentan las escuelas. Los niños pequeños, vayan con la clara y las animalidad incentive y sacan trophies. Tenemos una gran ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Sé que esta ciudad tiene una gran historia, más de 500 años, y de alguna manera ahora vamos a ser también parte de esta historia. El otro día me decía un amigo que la sociedad, el mundo, la historia es como un río. No sé cuánto le saques al río, sino cuánto le pones. Y yo creo que aquí todos le estamos poniendo, especialmente los maestros, los padres, los niños, que están haciendo una mejor sociedad, un mejor país. De eso es lo que se trata y para mí es un honor ser parte de esto. Recuerdo cuando tuve la oportunidad de ir a visitar en una ocasión a mi amigo, al señor obispo Felipe Arizmendi, que había niñas y niños afuera de la catedral y que yo era senador de la República y me dijeron, nosotros estamos en la orquesta de Tuxtla Gutiérrez. Ojalá y pueda haber una orquesta en San Cristóbal de las Casas. Y me da mucho gusto que no solamente ya esté esta orquesta en Tuxtla Gutiérrez, que es una orquesta exitosa, que es una orquesta, al igual que lo va a hacer esta, formativa para sus hijos, para sus hijas y sus hijos, que es sin duda alguna, como lo dijo don Ricardo Salinas, demuestra la cultura, la historia y las grandes traiciones que tenemos aquí en San Cristóbal de las Casas. Y nos sentimos muy contentos de que esta orquesta hoy esté iniciando aquí en San Cristóbal de las Casas. Es la primera orquesta aquí en San Cristóbal de las Casas, Esperanza Azteca, porque sabemos que dentro de algunos años va a haber muchas orquestas y ellos van con todo orgullo a decirle a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, porque yo creo que a esta edad y como ha avanzado la ciencia, van a vivir unos 110 años. Cuando haya 100 orquestas aquí en San Cristóbal van a decir yo fui de los fundadores y les van a enseñar su medalla que el día de hoy se ganaron. De manera que vamos a proceder a entregarle la medalla a nuestra orquesta, a sus maestros, que con el tiempo cada vez va a tener más valor. Muchas felicidades. San Cristóbal San Cristóbal San Cristóbal San Cristóbal San Cristóbal San Cristóbal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!